Parte de una escena que está creciendo y evolucionando muchísimo es también la del tropi-pop, pero con elementos también del sonido indie. Y para eso hay muchísimos representantes desde Aire del Golfo hasta el invitado de este episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Tengo a Luis Sáenz, mi brother. Bienvenido al podcast. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Un gustazo estar aquí. Sí, culpable de pertenecer a esa corriente. ¿Cómo identificas tu sonido o cómo leas su personalidad en un género de que durante estos últimos años en Guayaquil especialmente ha tenido un auge muy importante? Chuta, ¿sabes qué? En realidad te mentiría si tengo una fórmula para llegar a sonar de alguna manera. Creo que influye muchísimo el tema de la música con la que crecí accidentalmente. Crecí en un ambiente bastante playero. Nos enseñaron a surfar desde pequeños. Entonces me alimenté de la música. Y es curioso porque yo no me doy cuenta de que mezclo diferentes géneros hasta que ya está plasmado todo. Y me gusta, me gusta que sea espontáneo. Pero al final yo digo, ya, ok, este de aquí lo saqué un Jack Johnson. Ya, este de acá lo saqué, no sé, ahí de Citizen Cope. O sea, el género en sí se da porque hay muchas corrientes que unen a este sonido. Sí, es verdad. Pero, ¿tú te encontraste con que ya eras parte de esta escena, de este grupo de artistas? ¿O fue algo como que, ok, yo quiero sonar así? No, fue coincidencia en realidad. Yo llegué con mi propuesta. Y no te puedo decir tampoco que sonamos, puchicas, igualitos porque cada uno tiene sus elementos. Pero es coincidencia que sí nos llevamos en la misma onda. Y como que, de hecho, movíamos a la misma gente, estábamos en las mismas tocadas, compartíamos los mismos músicos. Entonces, claro, sí se entendía que éramos como que una corriente similar en todos los sentidos, hasta en los músicos que usábamos. La concepción de tu sonido lo manejas de una manera muy personal. O sea, ¿cómo es tu proceso desde que se te ocurre la idea de la canción hasta que ya está en Spotify? No tengo una fórmula específica, como te decía hace un rato, pero pueden hacer de algo que escuché o algo que leí y pueden hacer de una frase, ¿no? O pueden hacer de un sonido, de algo que escuché en una canción referencial que me causó algo. Y dije como que, wow, me gustó eso, quiero lograrlo. Creo que lo bacán de no haber estudiado igualmente el proceso creativo es que te deja igualmente jugar en el aire un poco, ver qué más se te ocurre, porque no conoces, no estás siguiendo un patrón. Entonces, he creado canciones desde el sentimiento más triste hasta el sentimiento más alegre, con el ritmo más chistoso. Puede suceder cuando sea. Ni yo te puedo explicar bien porque solamente pasa. Y me gusta, me gusta que sea así. Eso es lo que tú logras, que es, yo creo que tú eres de los que experimentan mucho más. Y en tu último sencillo se demuestra eso. ¿Cuáles son tus influencias en general? ¿Qué es lo que tú más escuchas? ¿Qué es lo que más te alimenta para crear tu música? Porque a veces también escuchamos cierto género o cierta música por simplemente el gusto de la música. Pero ¿cuáles son esos artistas que a ti te influyen directamente en tu sonido? Bueno, pongámoslo más como género, porque me muevo más así en ese ritmo. Ahorita estoy, desde antes de sacar la canción La de Brasil, hasta hace más o menos unos tres días atrás, estaba en una onda que solamente estaba escuchando samba o bosa. Músicas en, perdón, canciones en portugués, con este ritmo de medio Brasil y toda la cuestión. Porque igualmente sentí que la canción La de Brasil, pudo haber tenido un poco más influencia. Me hubiera gustado a mí, porque la canción está perfecta como está. Pero me di cuenta que igual no estudié a fondo el género como me hubiera gustado. Entonces voy por etapas. Ahorita, por ejemplo, que tengo sentimientos encontrados, estoy escuchando full indie. Y me gusta escuchar, me encanta escuchar el indie. Que creo que es lo que, hasta que lo mencionaste, en realidad yo no había caído que sí, es verdad, uso un poco de elementos de indie. Sí, la textura es muy indie. La textura de tu música tiene esa sonoridad. Pero, por ejemplo, hay algo que, en todas tus canciones hay ese elemento, ese hilo que los une. Cosa que no pasó con la de Brasil, que dio como que este concepto de la samba huayaca, que no deja de ser destructor de cerebros, que me parece maravilloso. Pero, ¿cuál es tu conexión con la samba? Tener conexión con el bossa es muy fácil. Acá, me refiero en este escenario. Pero tener esa conexión con la samba, ¿qué hace que no solo la escuches, sino que también quieras crearla? Me acuerdo que cuando escuché una canción en específico, se llama Varias Cajas, si no estoy pronunciándolo mal, de una banda que se llama Gilson's, creo que esa canción la escuché cuando tenía algún sentimiento por alguien, no estoy seguro. Y a esa canción yo le cogí cariño. Me suele suceder bastante que a una canción le cojo cariño por, o creo que es normal, lo vinculas, ¿no? Entonces, mientras más la escuchaba, más decía, esto me parece un reto y pienso que es algo que quiero hacer. El sentimiento se llevó a encontrar con la forma de cómo estaba escribiendo la canción y dije, solamente en mi cabeza como que me gustaría irme a algún lado con esta persona. Claro, pero también crear, tener la comodidad o el conocimiento sobre cierto género del que ya compones y meterte en las ambas como no solo es una cuestión de esta canción me gusta, es aquí empieza mi educación. Claro, obvio, sí, sí. Y tienes razón porque, por ejemplo, pasé para esta canción, pasé por manos de Jorge Vega, por ejemplo. Y él me enseñó lo que era una base brasilera, cosa que yo no conocía. Me topé con Marcel Ferrer y me enseñó cómo iba el son de la osa, en este caso, perdón, de la samba que estábamos usando. Fue una mezcla de ambas cosas, en realidad. Pero, claro, ellos me escuelearon y lo digo con gusto porque me gusta que los otros músicos se interesen en compartir eso conmigo porque yo siento que tienen como que tal vez fe en mi trabajo. Y es chévere sentir eso igual, que se toman el tiempo de enseñarte. Hay algo que tiene muy atractivo la canción, y lo que genera ya, en una escena donde sabemos que el género en el que tú te desarrollas hasta llega un punto donde sabemos cómo los elementos que usan para sonar, los elementos que la gente que los sigue, los fans, cómo suenan, y lo que están generando, que es enorme. Tú, hace poco, tuviste un sold out, también Mandebarro tuvo dos sold outs, también, y ha habido como que esta onda pop que está creciendo muchísimo en la ciudad. Pero también lo atractivo que genera la de Brasil es cómo tu chip de compositor entra en ese ambiente de ese género que es muy alegre, es demasiado alegre. Creo que es eso. Creo que no me había topado con un género que me había hecho sentir así, de feliz. Y ahí yo hondo, yo como que trato de estar un poco más en la parte de indie, como dices, así como que siempre ha habido un hilo entre todas las canciones. Y este tema en específico coincidió de que yo con mi productor llegamos a tener una mejor comunicación por un lado, y entonces ya dejé de sonar como varias influencias, sino que soné más como yo. Entonces, y eso significó entrar pateando el tacho. Porque quería en serio ponerme a ese reto. Y la samba como que me dio ese feeling de alegría, fíjate que usamos esas voces en los coros, que hace sentir eso. Y es probablemente mi parte favorita de la canción. Hay veces que la escucho solamente para escuchar la gente que estaba ahí cantando, porque ese es el trip de la canción. Que te haga sentir feliz, que te haga sentir macambo. Estoy yendo al trabajo, no importa, pero voy con esta canción y me está alegrando el día. Cosa que pasa, me han dicho, loco. Pero también es interesante que también tu canción te genere eso a ti. Obvio. Y desde ahí es como que te das cuenta de que, porque a veces el artista se aleja un poco de su arte como de manera a desligarse, a que no se repita, o decir, pasé tanto con el proceso de esta canción que me desligo por completo hasta que la vuelva a tocar. Pero tú la usas hasta como para tu propio ánimo. Sí, obvio. Sabes que es la canción que más me gusta. De mis canciones te puedo decir que hasta ahorita es la producción que más me ha gustado. Y te lo digo, no por la calidad del sonido ni por cómo estuvo compuesta, sino por el feeling, por el feeling final. ¿Esto significa que de ahora en adelante tú te vas a dedicar más a hacer zamba o esto significa de que vas a ampliar más los géneros que quieres abarcar? Sí, la segunda. Significa de que voy a comenzar a pisar terreno que tal vez no he pisado antes. Y sabes que no con ningún propósito, no por decir estoy intentándolo, sino porque quiero hacerlo, porque siento que sé que puedo hacer más y no me quiero quedar en lo mismo. Los resultados de la de Brasil te dio esa seguridad de decir, ok, yo creo que sí está válido y ya tengo la justificación para poder hacer involucrarme con otros géneros. Puede sonar un poquito cliché, pero los resultados de mi comodidad y felicidad con el resultado fue lo que a mí me hizo pensar en pasar la página y seguir y ver qué más hay. Las reproducciones te dicen algo, puedes estar contento, pero hay algo adentro, ¿me entiendes? Hay algo adentro que simplemente tú lo comprendes, pero no te lo puedo explicar en palabras. Sí, te entiendo totalmente y es lo que hace de que el siguiente paso sea mucho más importante y también tendrá mucho más riesgos. Obvio, por supuesto. Porque está como supero esto que acabo de lograr para llenar aún más esa satisfacción artística que es jodida. Obvio. No deja de ser jodida. Pienso que puede suceder en cualquier momento. Pienso que en algún momento puedes crear algo que no sea tan consumible por la gente, pero si en el momento lo que hiciste hacer igualmente no te resultó en cuanto a las reproducciones, está bien, porque pisaste a lo que querías pisar y no siempre vas a tener la fórmula para hacerlo todo al 100. Creo que ninguna banda en el mundo ha sacado todos los hitsmen nos da a Yankee que se mancía y la revienta. Pero, ¿cuánto tú te das tu tiempo para componer o sea, tú eres de los que me vas a sentar a componer o se te vino la idea y es como que este es el momento? Más que nada cuando estoy así con el sentimiento tiene que ser ahí. Pero una vez que ya está escrita la repaso muchísimas veces. La repaso y me siento, por ejemplo, me siento a hablar con José y le digo, José, toca las congas con esta canción conmigo para ver si es que hay algo que se me puede ocurrir. Vengo y me siento con Eduardo Ballén que él me ha hecho arreglos para las tocadas y toda la cuestión inclusive hasta para algunas canciones y yo confío bastante en el sabor que él tiene y entonces en esa parte yo sí me tomo bastante tiempo en que antes de plasmarla haya experimentado todo y haya visto todas las vías para ver si me gusta otra opción. Hay veces que inclusive hasta le cambio de género. comienza haciendo salsa y se hace yo qué sé un flamenco. Todo eso lo haces en el proceso de preproducción o ni siquiera de la composición del tema. Lo hago cuando estoy todavía con el papel y lápiz ahí. Eso lo hago ahí cuando estoy todavía borrando y escribiendo nueva letra porque nunca confío tampoco en mi primer mi primer acercamiento es bastante emocional. Escribo lo que se venga también para no perder el hilo porque pienso que se me va a ir y ahí la voy a ir repasando. Y ahí cuando ya estoy listo a hablarla con Onti para hacer la preproducción. ¿Tú qué tan listo te metes al estudio de grabación? O sea, ¿qué tan lista está la canción como para entrar a grabar una vez que ya tocaste el estudio? La base está 100% lista. ¿Ya? Muy pocas veces hemos cambiado un esquema de una canción. Muy pocas veces. Ocurrió con la de Brasil. De hecho, ahorita que lo menciono, Diego Tochan entró. Tuvimos un momento en el que estábamos un poco como que sin vida y Diego Tochan entró a darnos un poco de luces. Perdón, le pregunto cuál era. Pero, ¿qué tan terminada está la canción? Porque hay artistas que entran al estudio y graban, ya tienen la canción lista, solo graba. Otros pasan sus procesos dentro del estudio. Claro, no. O sea, por ejemplo, yo llego con esta canción en una nota de voz a hacer la preproducción con Onti. O sea, lo que está listo es la letra y el largo de la canción y las notas y el tono. Ya, eso es lo que está listo. Y las notas ni tanto porque por ahí vienen y las arreglan. Pero yo, esa parte creo que es una de mis partes favoritas y una de las partes que más detesto, la parte de la preproducción. Porque la de Brasil nos tomó a nosotros la preproducción, nos tomó a nosotros qué sé yo, unos dos meses, tres meses de preproducción. Guau. Pero es que también se suma el, es la primera vez con este género. O sea, se sumó todo. Aparte también yo creo que a veces hay canciones que piden, que piden eso. Obvio. Y hablando del resto de tus canciones también, ¿tú qué crees que hace tu música de que toque el nervio de tanta gente? Porque hay muchísima gente que sigue, que llena tus conciertos, que llena tus eventos, está pendiente de tus lanzamientos. Y hay algo en particular, más allá del género, que debe tener, como las personas, como que deben tener su ángel. ¿Cuál es el ángel que tú crees que tiene en tus canciones como para generar, comercialmente hablando? Ahorita despegando un poco al artista, al humano del artista, más bien en un lado comercial. ¿Qué crees que es lo que golpea en la gente? No tengo idea, loco. Te lo juro que no tengo idea. me he hecho esa pregunta puta loco, para mí, pero una mala palabra. No, tranquila. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te voy a decir? ¿Qué es lo que te voy a decir? ¿Qué es lo que te voy a decir? Siento increíble saber que un man se me acercó un día y me dijo, ¿sabes qué? Yo le pedí a mi pelada que se amarre conmigo con tu canción. ¿Sabes lo que es eso, loco? Que le pidas que también seas parte de una escena de ellos. Sí, tripe, es loco. O sea, es... O sea, guiar es parte de momentos importantes de la gente. Pero no sé en dónde estás. O sea, puede que... A ver, voy entrando como que un poco viéndolo desde lejos. Yo no soy parte de tu equipo de trabajo ni compongo contigo, pero también, no sé si tú te has puesto a pensar de mientras más orgánica es tu canción para ti, porque estás totalmente involucrado con el género. Porque a veces puede pasar de que no sé el género, pero sé que funciona, me voy a meter con este género. Y no existe esa parte orgánica que mantiene la canción. ¿Tú te has puesto a pensar de que como que en esos momentos donde tú tripeas y ves los resultados que han tenido de tus canciones de ver, ¿de dónde nacen esas canciones? Como para decir, nacen en un lugar tan orgánico que se vuelve tan personal y luego es tan auténtico de que la gente se identifica. Es la única explicación que tendría también al momento. De hecho, es la explicación que también me vengo como que dando a mí mismo, que tal vez es el hecho de que es sincero. Como que, no sé, no tengo apuro por sacar nada ni apuro por como que conquistar algo o un público. Y yo sé que lo digo bastante y que puede ser mi canción, pero es que es, es así, es así. Y eso creo que deja que yo me deje como que mi esencia en la canción. Y eso no sé, no sé si se, si, si, si se usa mucho como que los artistas dejan la esencia de cada uno, igualmente cada uno lo hace, pero no sé a qué punto. Pero creo que es el sentimiento. También no te has puesto a pensar, a veces yo creo que como que el género, el ritmo que tienen las canciones, de dónde nacen y todo eso, es como que lo que pide el, la psiquis del ser humano ahora en esta época donde lo único que quería era salir, sentir esa efervescencia de vivir, del ritmo, de música, donde capaz una balada no iba a funcionar tanto ahora como esa necesidad de ese tipo de movimiento que te genera. Claro, totalmente de acuerdo y en eso sí yo sé que hay más gente trabajando atrás mío y yo sé que las reproducciones igualmente dan algo. En este tema en específico Onti es mi socio por así decirlo y yo tengo también que velar por más que yo no quiera sé que hay un negocio por medio también. Entonces no íbamos a sacar una balada efectivamente porque sabíamos que la gente quería llegar a esto. Probablemente la próxima canción sea antes de las fiestas algo un poco más relajado, tiempos tal vez como que más feeling en la cuestión y ahí en temporada una más movida porque es temporada. Eso sí. Otra zama, brother. De hecho, tenemos algo algo no te puedo decir que es más interesante pero stop. Pero mantén eso. O sea, yo soy la última persona que tiene que decirte cómo debe sonar pero sí es la de Brasil fue algo muy bacán. ¿Tú la escuchas? Sí, sí. Cuando la primera que la escuché fue aguanta. Por eso también nacía esa duda de cómo lograr eso. A veces también a mí me puede gustar el bosa pero yo sé que para hacer una canción bosa tengo que meterme a aprender bosa y capaz que en ese momento encuentro partes de las que no me identifique y ya sabes que creo que no ha ido conmigo no iría conmigo. Ya, capaz que también tú encontraste con un género que te puede que te guste el resultado final, la canción final pero el proceso de un género del que no has tripeado absolutamente nada más que la canción crearlo te puede generar el no esto ha sido mucho más complejo y no me siento identificado con nada de esto mejor escucho las canciones. Obvio. Sí, o sea, no te puedo decir que no me pasó en algún momento de ley que me pasó en el proceso de porque decía guata guata prestar hay un piano salsero en el final en el coro final está Joel metiendo el salsa en samba pero para mí si el tiempo funciona el resto lo puedes acoplar si va a tiempo lo puedes hacer yo le pedí igualmente a Vega que haga algunos ajustes dentro de la percu que no iban mucho con la samba pero se las pedí porque me parecía que podían funcionar y eso es la parte que te digo que es bacán como que no sé si es porque no he tenido la escuela de aprender de cada género pero como que no me importa mezclarlos y es más me gusta me parece interesante es bacán siento que eso también ayuda a crear una mezcla de sensaciones también porque estás así bailando salsa y de repente escuchas unas trompetas estás bailando samba y de repente escuchas unas trompetas salseras que es el que está haciendo las trompetas ahí entonces que tiro y de ahí mostrarlo en vivo también ese es ese es otro sí pero sí es verdad para tocar para tocar ese río para tocar este igualmente esa la de Brasil fue la más complicada pero sabes que creo que creo que es particularmente porque es a la canción a la que le tengo más sentimiento aparte es necesaria que existan esas cosas a todo artista o sea lo que tú hiciste con la de Brasil sacaste de la zona tú te sacaste de tu zona de confort lo sacaste el productor a los músicos también lo sacaste de la zona de confort es como que y no por una cuestión de incapacidad sino de hay esto ya o sea yo creo que ahí viene la parte lo bacán cuando vas a cargar el instrumento solo para componer es que va a salir de aquí y a ti te salió una zamba claro ahorita en ese momento te salió una zamba en ese momento me salió una zamba capaz mañana te sale una como las canciones que ya tenías hechas eso es lo que tú estás viviendo en ese momento ahorita ya porque por eso a veces yo veo de que se nota de que a veces por seguir una una onda o un género o algo que está de moda es como hicieron ok se hizo así se hizo así se hizo así ok listo dale se realiza obvio ya pero también está ese de cojo una guitarra y veo que me sale si te sale algo Luis Sáenz Luis Sáenz de hace dos años no pasa nada eso es eso es lo que tú estás viviendo en ese momento y si ya y si ya tú mismo te demostraste que pudiste hacer otras cosas es ok ¿por qué no? si lo que sea chuta te lo juro que yo veo el resultado de la de Brasil y digo puedo hacer puedo hacer cantidad ¿tú puedes tomar como la de Brasil como el antes y después de tu carrera? o sea como un punto donde digo que tú puedes hablar aquí unos cinco años bueno antes la de Brasil o después de la de Brasil comercialmente no comercialmente pienso que no internamente sí para mí sí marcó un antes y un después totalmente decidí serle más fiel a mis ideas por el motivo o sea yo igualmente llegué sin saber nada pasé antes mi segundo productor ¿verdad? y yo como buscaba refugio como no sabía efectivamente buscaba refugio en los productores como que ¿qué piensan que debo hacer aquí? o ¿qué piensan que tengo que hacer acá? y un día como que me senté y dije pero al final del día yo hice todo esto obviamente con ayuda de gente que quiero mucho porque he dejado que se meta en algo tan mío pero yo lo hice y eso significa que yo puedo también confiar en los arreglos y confiar en los sonidos que yo le quiera poner y eso fue importante en esta canción porque si no estaba de acuerdo con algo decía que no estaba de acuerdo con algo antes me costaba un poco más decir ¿sabes qué? no estoy de acuerdo por el mismo hecho de que yo no soy productor yo no soy estudiado ellos son los que saben pero ya después con el tiempo me di cuenta de que en realidad la música puede ser aprendida de muchas formas tú puedes ser habilioso en la música de muchas maneras y no tienes que estudiarlo tampoco claro también súmale la experiencia de los años ¿no? o sea ya has grabado ya has escrito ya has tocado o sea yo creo que a veces sin ponernos en plan de bueno ¿qué voy a aprender de esta canción? o ¿qué voy a aprender de este show? es automático termines aprendiendo ya tú sabes qué error se cometió en ese show que no se debe volver a cometer sin necesidad de mencionarlo tú sabes que arreglo pudiste haber hecho mejor en tal canción y en el siguiente automáticamente tienes esas pilas con los arreglos que no se repita como del anterior pero no es que te lo estás diciendo está automático ahí de que es esto no va a suceder en el próximo sencillo ya y eso y eso te genera esa como que a veces y yo creo de que la personalidad del músico en el estudio se sale se fuera un poco más tarde porque el vivir el estudio de grabación toma un tiempo porque no es muy distinto de que empiezas a tocar guitarra a entrar a un estudio de grabación creo que llegar a tu creo que llegar al resultado que tú buscas como músico es es una cosa que desde ahí comenzando desde ahí ya es una cosa que toma muchísimo tiempo y es algo que que yo siempre en lo que siempre pienso digo por ejemplo Coldplay no sé cuántos años tiene tocando Coldplay pero Coldplay tiene una trayectoria tuvo una trayectoria enorme antes de llegar a donde está y puchis cada uno de mis cantantes favoritos Adi Suleiman yo sé que no es muy sonado es un pana que tiene una una tropicalidad también automática y te hace te hace sentir ese baile y toda la cuestión y yo he escuchado y he visto videos de YouTube desde que el man era puchis cada uno peladito y ha pasado por 15 años 20 años de música y ahorita es un duro y de cierta manera me puedo relacionar con eso tú si estás listo para esos 15 20 años chuta es que no me vieran haciéndolo no pudieran hacerlo ya es algo en lo que estoy y hasta se me quiera la voz ¿me entiendes? porque es el feeling de lo que se encontró encontré una nota que yo sé que mucha gente no encuentra tal vez a lo largo de su vida y para mí eso es súper importante ¿cómo ves tú de aquí en yo creo que la pandemia nos hizo analizar un poco las cosas no de aquí en un lapso de 10 años mejor cortemos los tiempos ¿cómo ves tú la escena en la que tú te estás desarrollando en los próximos 5 años? ¿cómo? no te entendí ¿cómo ves el desarrollo de la escena de la escena en la que tú te estás desarrollando la música con la que tú estás trabajando dentro de 5 años? ¿sabes qué? siento que siento que no ha habido mucho cambio desde que comencé a hacer música hasta acá en cuanto al consumismo de la música local creo que es un tema que todos los artistas aquí independientes tratamos de tocar en alguna oportunidad en la radio o en algún video apoyan la música local pero ¿sabes qué? no veo veo la misma gente no veo que llegamos a más personas y eso para mí ahorita por ejemplo es una meta tratar de llegar a lugares donde tal vez mi música no ha podido llegar porque me interesa también que hacer como que una seña oye estamos acá acá hacemos música también a la misma gente que vive aquí y entonces quisiera también creer y hay veces que también se me viene la idea de que si está viendo más consumismo pero pero no no es no es suficiente para sacar a la luz a todas estas bandas que tienen tanto talento hay bandas que yo digo pero ¿por qué tienen tan pocas reproducciones? ¿por qué? si son bandas excelentes pelados que tú los escuchas tocar y tú dices o los escuchas cantar y tú dices tal vez ellos tienen como que más chance o deberían tener como que la misma oportunidad que yo tengo ¿cachas? pero es un tema de que sí no sé por qué incluyéndome a mí también yo estaba también preso en el tema de consumir lo de afuera lo comercial casi no si no hubiera sido por mi hermano yo no hubiera consumido niños aureos yo no hubiera consumido alcaloides nada de eso ¿cuáles son tus artistas o bandas locales favoritas? la transmisión es en el universo y eso es injusto dame una de lámpara yo le dije yo le dije oye te voy a decir tres pero no es que son mis favoritas dice las tres bandas favoritas este a ver me gusta mucho lo que hace General Villamil crecí con ese tipo de música rock surf y me lleva me lleva a tiempos pasados y encima me gusta la experimentación que tienen con las canciones experimentan muchísimo y se siente se siente que no le tienen miedo a experimentar eso acá hay otra banda que me gusta me gusta Mandebarra me gusta la propuesta de Mandebarra en realidad hace Mandebarro te hace también sentir cosas te hace sentir un groove y eso a mí en particular en lo particular me gusta mucho me encanta la propuesta del Cholo me gustaría en algún momento poder hacer algo eso sería demasiado hijo puta eso sería el hijo puta bro te imaginas desde acá Cholo Cholo aprende sí el Cholo tiene por ejemplo es uno de los artistas que yo pienso que debería ser que debería estar más expuesto así como que y y sabes que también no te puedo decir que todos nosotros tampoco no tenemos un poco de culpa de eso siendo nosotros igualmente los que decimos pero por qué pero por qué al menos hablando de mí porque cada uno igualmente al final vela por su música por su propia música casi no estamos acostumbrados a postear como que ah este es mi pana si lo hacemos pero no como se debería hacer yo pienso que no posteo de los otros artistas como debería ser cosa que me acaba de dar cuenta ahorita y que pienso que debería ser más pero sí o sea es el Cholo por ejemplo es uno de los artistas que pienso que debería estar posteando más en las redes como que vean al Cholo vean al Cholo ¿me entiendes? claro de ahí este los corrientes feeling 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 pero eran también eran unos manésputas con con pantalones claro esos eran los máximos Luis para terminar una pregunta ahorita que justo estabas hablando del groove que es muy importante en tu género el ser humano nace con groove o se hace con groove yo creo que el groove viene de fábrica loco no quiero no quiero no quiero no con esto digo que que no se lo puede aprender pero es distinto al que aprende el groove al que ya viene con el groove obvio si y vuelvo y vuelvo a coger por ejemplo la 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 el ejemplo de Diego chean ese pelado tiene groove habla con groove habla con groove si 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 y y el man nació con esa nota todos los tres los tres hermanos todos los tres nacieron con ese con ese como que ese don no sé del oído más que nada y sabes que pienso que el tema del del groove o del sonido viene de la capacidad del oído si sabes pienso que pienso que esa es la raíz el oído es es lo que marca varias cosas increíble Luis para vernos en 15 y 20 años más para vernos en 15 para vernos en la próxima semana tocarlo 15 20 años más de música Luis Ángel lo tengo notado así se acaba de desbloquear un nuevo artista aquí en el podcast de ruidoso a caracola gracias a pex la cerveza número uno ahí te la tienen para ustedes eso significa que este episodio se acabó el artista Luis Ángel tripéenlo escúchenlo está buenísimo todo lo que acaba de lanzar yo soy Erick Mujica este es el podcast de ruidoso a caracola adiós se acabó gracias bro que tal la 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 la